¡Hey! Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenido a un nuevo video para el canal. Chicos, en el día de hoy te voy a enseñar cómo activar el micrófono en Amogus. Cómo poder hablar con tu compañero a través del micrófono, cómo activar la opción del micrófono. Te voy a enseñar paso por paso, bien explicado, cómo activar esta opción y poder comunicarte con tu compañero, chicos. Chicos, directamente. Así es que vámonos de una vez con el bug para hacerlo. Chicos, lo primero que te voy a mostrar y te voy a decir es esto. Tiene para activar el micrófono, tiene que hacerlo de la forma correcta para que lo puedas hacer en todas las partidas. Y en toda la partida puedas activarlo y no se te desbugue. Bien, chicos. Entonces, lo siguiente. Lo primero que tenemos que hacer es esto. Chicos, antes de seguir con el video, déjame invitarte a un sorteo que tenemos de una recarga de 500 diamantes, un pase élite y un personaje de Aló, el de K o el de CR7. Si te gustaría estar participando en el sorteo, solamente tienes que compartir el video en Facebook, en Instagram y en WhatsApp. Y tienes que dejarme tu ID en los comentarios, chicos. Así es que tienes que dejar un comentario bonito, un comentario positivo también en el video para poder participar de la forma correcta. Chicos, para este video vamos a estar pidiendo 500. Si este videito llega al, si llega, si aumenta 500 likes en la semana que entra, ya tenemos 500 likes más de lo que tiene ahora. Entonces, vamos a sortear una recarga de 2000 diamantes gratis. Así es, chicos. Que si este videito en la semana que viene tiene 500 likes más de lo que tiene ahora, vamos a sortear una recarga de 2000 diamantes gratis. Así es que prestar atención ahí y estar atento a los likes. Bien, chicos. Entonces, miren lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a darle aquí a configuración. En configuración le vamos a censurar Jack. Le damos así, si lo tiene en que no, le damos así y le damos a salir de la partida. Bien, chicos. Entonces, vamos a ir aquí. Vamos a darle aquí de nuevo. Vamos a darle aquí, bro. Y vamos a entrar a la partida. Tenemos que entrar a una partida de primero. Tenemos que darle a censurar el chat y tenemos que entrar a la partida. Aquí, antes de entrar a la partida, vamos a darle a ajuste y vamos a darle a donde dice volver al juego. Bien, chicos. Prestar atención. Le damos ahí de nuevo. Eso lo que eso va a hacer es que se va a bogear. Y le damos tres veces volver al juego. Entonces, cuando le demos esto, vamos a entrar a la computadora aquí. Vamos a entrar aquí, chicos. Y le vamos a darle a donde dice mascota, sombrero. Le vamos a dar a donde dice partida. Aquí, chicos. A donde dice partida. Vamos a entrar aquí, chicos. Y vamos a configurar esto. Le vamos a dar aquí a donde dice versión, versión del impostor. Bien, chicos. Ahí se nos pasaron. Pero vamos a darle a donde dice versión del impostor. Y ahí vamos a darle para que podamos activar el micrófono con todo. Y podamos escuchar todo menos el impostor, chicos. Vamos a poder escuchar el bot. Pero el importor no lo vamos a poder ver bien. Entonces, vamos a hacerlo bien fácil. Vamos a salirnos de la partida para mostrarle cómo se hace. Y para que ustedes sepan de la forma correcta. Le damos a salir de la partida. Entramos. Y tenemos que configurarlo ahí adelante, donde está en el lobby. Antes de entrar, ahí es que tenemos que configurarlo. Por ejemplo, aquí. Vamos a entrar, chicos. Vamos a entrar aquí. Vamos a darle aquí a custom. Le vamos a dar a partida. Y le vamos a dar aquí a donde dice tiempo del impostor. Aquí me sacaron. Bien, porque estábamos ahí en configuraciones. Pues es súper fácil hacerlo. Una vez ya lo hagas y configure todo esto. Vas a poder hablar en todas las partidas. Vas a poder escuchar a tus compañeros todo lo que ellos dicen. Y también tiene que configurarlo. Chicos, también tiene que configurarlo aquí en español. Que no se le olvide. Vamos a entrar aquí. Vamos a darle aquí atrás. Y vamos a darle a ajuste. Aquí en general vamos a darle a dato. Y en dato lo ponemos en español. Si quieren que se escuche en español. Pues los hacemos ahí. Entonces, una vez vamos aquí. Entramos a la partida, chicos. Vamos a ver si hallamos una de una vez. Una que sea súper fácil para de una vez. Para mostrarle aquí en el lobby lo que tienen que hacer. Es súper fácil. Chicos, para este videíto me pido unos 5 mil likes. Así es que vamos. Vamos a ver si no han empezado. Bueno, chicos, tenemos que ir aquí. Le damos a partida. Bueno, ya ustedes vieron ahí cómo es. Ya ustedes vieron ahí cómo es. Cómo se hace. Vamos a salir de una vez. Antes de que empecemos, chicos. Porque no han entrado saliendo. Bueno, vamos a ver. Es súper fácil. Le dan a partida. Aquí ya entramos de nuevo. Qué bueno que entramos de una vez de volada. Y aquí vamos a entrar. Y le damos aquí. Le damos a partida. Y aquí le damos aquí. Donde dice distancia del impostor. Tarea aquí, mamá. Tiempo de voto. Y le damos ahí, chicos. Y pinchamos donde dice distancia del impostor. Y le pinchamos ahí. Y le damos a loción que sí. Búscalo ahí, crack. Repite el video varias veces. Para que vea que ahí es que va a funcionar. Una vez ya haya activado eso. Ya le vas a dar aquí al botón de stock. Y vas a poder hablar con tu compañero. En vez de los mensajes que te vayan tirando. Vas a hacer lo que vas a hablar por.